La Barbie Juárez La Barbie Juárez, sí, la Barbie Juárez es la nueva habitante de la Casa de los Famosos México. Como estamos viendo aquí en pantalla, la Barbie Juárez se convierte en la nueva habitante o la nueva famosa de la Casa de los Famosos. Pero ustedes se preguntarán qué, cómo, cuándo, dónde. Pues es muy fácil de averiguar, de decir, de sentir, porque ya se sabía, todos sabíamos qué ella era. Pero lo que no sabíamos es que sí iban a entrar más participantes y cuándo entraría ella, era lo que no sabíamos, más o menos. Pero ya, después de que Kun hiciera su show y que dijera, ay, fue una broma, los engañé. Pues ahora ya va a entrar la Barbie, que todos los famosos ya sabían que iba a entrar la Barbie. O sea, no es como que están muy despistados, no es como que dijeran, ah, no saben nada, no. Bueno, la Barbie Juárez va a ser la nueva habitante de la Casa de los Famosos y está a punto de entrar a la casa. Ahorita les voy a subir la reacción de los famosos, pero todavía falta más. Sabemos que la Barbie es muy ruda, dice que va a entrar a destruir a todas las chicas y eliminar a Wendy, más o menos. Pero, aparte de esto, tenemos que ver qué sucederá con ella, porque no es muy fácil saber qué pase, ya que no la hemos visto ser la realidad de ella. Como ella dice, conocen a la Barbie ruda, destructiva de planetas, pero no conocen a la Barbie en la vida real, o en la Barbie que siempre está día a día aquí celebrando. Como sabemos, la Barbie Juárez no podrá nominar, no podrá ser nominada, no va a poder participar en la prueba de líder. Sí tendrá que participar a partir de mañana y aún falta el dilema, pero ya saben qué va a pasar con la Barbie Juárez. Ella es la famosa que entra a la Casa de los Famosos. Dime tú tu opinión y no olvides de suscribirte, de compartir y de dejar tu like en este video. Chao, chao.